Luego que Capitanía de Puerto de Pimentel diera plazo hasta el 13 de marzo para que se formalice el servicio del uso de maquinaria pesada para el varado y desvarado de embarcaciones pesqueras artesanales, el gerente de desarrollo productivo Juan Pablo Santamaría señaló que intercederá ante dicha institución para que se amplíe esta fecha y no se afecte a los pescadores. Se le dé las facilidades para que mientras se logre informalizar o regularizar los trámites que tienen que hacer los dueños de los tractores, ellos puedan seguir todavía trabajando. Bueno, son ciertos requisitos que en su totalidad no los conozco, pero que van a demandar un tiempo. Se entiende la posición de Capitanía, pero se debe velar no solo por la seguridad de los hombres de mar, sino también por su economía, debido a que con esta situación demorarán más días para poder ingresar al mar. Sobre todo por el tema de seguridad, que es entendible, que yo también de esa parte yo la comprendo, pero que de una u otra forma va a afectar a los pescadores. Pero esperemos llegar a un buen acuerdo y que por lo menos se tome en cuenta a este sector de pesca artesanal que se va a sentir perjudicado. Espera este tipo de hechos no genere el incremento en el precio de diferentes especies marinas. No va a haber otra que ellos mismos hacerlo a pulso, lo cual en algún momento antes ellos lo hacían de esa forma, con los mismos tripulantes, haciendo bastante esfuerzo, lograban hacer que las embarcaciones puedan ingresar. Bueno, no tampoco pretendemos que se vuelva eso, pero no quedaría otra alternativa, lo cual perjudicaría mucho al pescador. Esta disposición traerá un impacto fuerte en la economía de aproximadamente 800 pescadores artesanales.